Hemos peleado hoy, he peleado con la Chama. ¿Por qué peleé con la Chama? ¿Por qué pelean contigo, Chamita, si tú soy tan buena? ¿Por qué te buscan por los huevos? Ay, dice que peleamos los dos de vos. Este hombre, verga, Marica. Estuve a punto de echarle huevos a todos. Este hombre estaba súper insoportable, Marica, menos mal llegaste. Oh, está todo tan flaquito. ¿Por qué peleaste con él? Estaba súper intenso. Pero yo era intenso, luego ya él se agarra. Los dos, así que que ahí los dos se agarra. Voy a sacar mis cosas dañantes que me echen por la mala. Voy a pasar el fallo. En todo. Bueno, yo como que te sentía que te quería ir. Uy, hola, soy la única mujer que puede llegar a la final. Igual tus palabras me ayudaron mucho. Sí, de verdad. Y ese día llegué, hice el rosario, con el rosario que tengo aquí. Ay, estoy ansiosa. Un poquito, ya ya está, hueona, del principio. Y ahora, tal y ahora, nunca. Y tú, Dani, te vi muy sufriendo. Ay, sí. Papi Chulo le dio una carta que le mandaste, creo. Ay, qué fuerte que se vaya uno, hueona. No, es complicado, porque ya la casa se siente como que más callada. Ayer estuvo súper callada, todo bien. Yo hablaba con Luis como lo que se extrañaba. ¿Cómo entraste? Por la puerta, pues, caminando. Nadie me cachó. Sí, tatuaje, dije, qué onda. Estaba la chile en la entrada con London. Y que ni me vieron. No, pues, si te escuché recién, dije, dale, estoy loca ya. Vuelto y luego van atrás para... Estoy enamorada, estoy enamorada. Vamos a decir las cosas. Vamos a decir las cosas.